Sin duda, vivimos en un mundo caído, donde existe el dolor, donde existe la maldad, donde existe la enfermedad. Vivimos en un mundo en el cual existen abusos, injusticias, tristezas. Y la fe de la cual te queremos compartir no es una fe ciega en la que te pide que cierres los ojos y hagas como que nada de eso existe. No, sino una fe en Cristo, quien padeció la vergüenza, quien padeció el oprobio, quien padeció la muerte misma, que puede entenderte y que te ama. Porque en medio de valle de sombra de muerte ya no estarás solo. Dios estará contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Sí, fíjate lo que dice el Salmo 119 en el versículo 114. Tú eres mi refugio, mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Que se vayan de mi vida ustedes, los de gente malvada, los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de mi Dios. Los malvados me han tendido sus trampas, dicen en el versículo 110, pero no me apartaré de tus mandamientos. Quiero poner mucho énfasis en esto que te voy a decir. ¿Quieres vivir la protección de Dios, que Dios mismo sea tu escudo? Esto es lo que tienes que hacer. En el mismo Salmo, en el versículo 111 dice, Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Eso significa hacer de Dios, de Jesucristo, tu Señor. Ahora te reconoces a ti mismo como su siervo, el que le va a obedecer a Él como el Dios, como Dios, tu Dios personal. El Dios poderoso, el Dios de tu vida. ¿Y sabes qué? Esto significa temerle a Dios. Y entonces el ángel del Señor acampará cerca de los que le temen. ¿Quisieras recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? Quiero invitarte a que hagas esta oración con nosotras en este día. Cierra tus ojos y repite después de nosotras. Señor, el día de hoy yo te necesito. Quiero que vengas a mi vida, Señor. Quiero rogarte que entres a mi corazón. Perdón, quiero reconocer delante de ti que he hecho muchas cosas malas. Y quiero pedirte perdón. Estoy arrepentido y estoy arrepentida. Señor, el día de hoy quiero entregarte mi vida. Quiero ahora obedecer tus mandatos. Pero yo no puedo. Necesito del poder de tu Espíritu Santo en mi vida para poder obedecer, para que ahora tú seas mi Dios. A partir de hoy te entrego mi vida y confieso con mi boca que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un único Dios verdadero. Pero creo con todo mi corazón que Jesús pagó el precio que a mí me correspondía en la cruz del Calvario. Pero también creo que Él resucitó y junto con Él también me resucita para una nueva vida de tu mano. El día de hoy te entrego todo lo que soy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¡Qué hermoso! Y si el día de hoy han hecho esta oración con nosotras, quiero invitarte a que nos llames por teléfono. Al teléfono que está apareciendo en tu pantalla, la llamada es gratuita. Queremos orar personalmente por ti. Por supuesto, toma tu Biblia, comienza a leerla. Úsala como el manual de vida que Dios te ha dejado para tener dirección en esta tierra. Y por supuesto, ora. Cuéntale al todo lo que te pasa. Y reúnete con otras personas que tengan la misma necesidad en su corazón de conocer a Dios. Es decir, congrégate. ¡Ey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti. Activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!